Una nueva canción de estreno está impactando en plataformas digitales, pues a tan solo unas cuantas horas que se estrenó, ya cuenta con miles y miles de reproducciones al minuto. Se trata de la nueva colaboración de Grupo Frontera y Bad Bunny, que se titula 1%, con el que les dieron una gran sorpresa a los fans de ambos cantantes. Aunque se rumoraba que tarde o temprano esta colaboración entre Grupo Frontera, una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, y Bad Bunny, un artista reconocido mundialmente se daría, aunque sin avisos previos, realmente causó gran asombro, entre miles de internautas y seguidores de ambos, al darse la noticia en la cuenta de Instagram del puertorriqueño. Un por ciento, como se titula este nuevo lanzamiento, habla del triste momento que pasa una persona cuando pierde al amor de su vida, por lo que no le es importante perder el 1% que tiene de batería en su teléfono para llamar y pedir perdón las veces necesarias. También habla del hecho que si lo han visto con otra, solo está perdiendo el tiempo, porque no se siente feliz, está sufriendo y todo lo que se dice no es cierto. El tema sin duda tiene toques de regional mexicano y una fusión con una letra de desamor. Muchos han sacado la teoría que puede ser una carta de despedida para el examor de Bad Bunny, Gabriela Belingieri. Los integrantes de Grupo Frontera señalaron la admiración que tienen por el trabajo de Bad Bunny, quien ha logrado el panorama musical a nivel global, y que para ellos esta colaboración es toda una suerte, pues no se imaginaban que esto llegaría con tan poco tiempo de carrera que tiene el grupo. Grupo Frontera está decidido a romperla nuevamente en la radio y plataformas digitales de música, con esta canción junto a la sensación del reggaetón, pues ha logrado captar la atención de los internautas debido a la curiosa mezcla de géneros musicales. Pues como mencionábamos antes, el video oficial ya está acumulando miles de visualizaciones y cientos de comentarios por parte de los internautas, quienes están felices con el dueto entre el grupo y el conejo malo. Aunque desde hace mucho, Bad Bunny se ha mostrado como fan de la música regional mexicana, su nueva colaboración con Grupo Frontera es la segunda canción que saca con un artista de este estilo, debido a que antes de esto, trabajó con Nathanael Cano en un remix del corrido Soy el Diablo, el cual tuvo un favorable recibimiento por parte del público, e incluso en un show la interpretaron juntos. Hay que recordar que esta fusión resalta el hecho que Grupo Frontera ha alcanzado un crecimiento bastante acelerado, convirtiéndose en uno de los grupos más reconocidos en el género. Cosa que muy difícilmente han logrado algunas de las agrupaciones. Tal es el caso de Grupo Firme. Pese al gran momento que tuvo, no logró tener una colaboración del grado como este artista reconocido mundialmente, lo que da paso al cuestionamiento. ¿Grupo Frontera ya ha rebasado a Grupo Firme? Hablando musicalmente y señalándolos como una institución, Grupo Firme es competencia directa de Grupo Frontera. Aunque ellos llenan en su totalidad fechas y conciertos, no han logrado experimentar estos proyectos, ya que nunca han rebasado los 20 millones de oyentes en Spotify, pese al gran fenómeno que se convirtió en su momento. Cabe destacar que el fin de semana, tras encabezar el festival de Coachella, también publicó un video cantando AMG de Natanael Cano en colaboración con Peso Pluma y Gavito Ballesteros. Además que en dicho evento se vieron abrazados como grandes amigos, por lo que se espera que también junto a Peso Pluma, Bad Pony estrene una nueva colaboración este año, pues parece que está muy interesado en hacer notar su incursión en el regional mexicano. Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal de Subdrupero y activa las notificaciones para no perderte de todo nuestro contenido. Diariamente te informamos acerca de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Subdrupero, seguro no ha sucedido.